Siento que caigo rendido, la pena me mata, me lleva directo a un vacío Nada me llena, escucho como me habla en mi mente, se cierra camino dormido Quiero un alivio, hablar contigo, un cigarrillo S.O.S. ya para, no mates más gente Seguro que eso te parece Mujeres y niños que se desvanecen Seguro que eso te parece Confío, no te pido, protege ya más a tu gente Se desaparece, se desaparece ¿Dónde está mi gente? Padre te pido que sientan mi pena, que sientan un poco de lo que me quema Que se que envenena, su plato se enfría y el niño gritando no me entre la cena Que ven que regrese, madres buscan su tesoro, restos de su gente La poli nos miente, somos mexicanos, que desaparece Listas de nombres que nunca terminan, buscan a sus hijos, cavan por sus vidas Cuentas y mitos por la fiscalía, somos los padres, no digan mentiras Marillas y palas para irte a buscar, el sol no me para, busco sin cesar La vida es muy corta, quiero descansar, tengo la esperanza, te voy a encontrar Es el holocausto, de México hablamos, nos están matando S.O.S. ya para, no mates más gente Seguro que eso te parece Mujeres y niños que se desvanecen Seguro que eso te parece Gobierno te pido, protege, llamas a tu gente Se va por trabajo, no regresa el niño Se sale por fiesta, no regresa el niño Se sale a la tienda, no regresa el niño Regresa mi niño Dios mío, dale simpatía Si fuera su hijo, no lo buscaría Me muero por dentro, se acaba mi vida No son animales, es mi familia Siento que caigo rendido La pena me mata, me lleva directo a un vacío Nada me llena Escucho como me hablan, mi mente se sierra Quiero un alivio Hablar contigo Un cigarrillo Busco un alivio Hablar contigo Soñar contigo S.O.S. ya para, no mates más gente Seguro que eso te parece Mujeres y niños que se desvanecen Seguro que eso te parece Gobierno te pido, protege, llamas a tu gente Se desaparece ¿Dónde está mi gente?